La ruta que sale BBVA de este año ha llevado a jóvenes de 53 países a través de la selva panameña del Darién, tras los pasos de Vasco Núñez de Balboa hace casi 500 años. La ruta que sale es la experiencia más maravillosa que se realiza a través del esfuerzo social de España y del señor Miguel de la Cuadra para hacer de la juventud un ser mejor y una juventud más capacitada y más hermanada. Los expedicionarios han viajado en Piragua, caminado más de 30 kilómetros, han sido atacados por una plaga de mosquitos y lavado en el río Membrillo. También han convivido con las comunidades de Playona, Sinaí y Quebra de Eusebio. ¡Venga chicos, el Espíritu! ¡Vamos, Seymour! ¡Venga, Jesús! ¡Vamos, Seymour! ¡Vamos, Seymour! ¡Gracias! El objetivo, alcanzar los casi 600 metros de la cima del Pechito Parado, una montaña que algunos historiadores indican que fue desde donde el extremeño Balboa avistara por primera vez el Mar del Sur. Los chicos, una vez arriba, han imaginado cómo pudo ser aquella escena. ¡Para, Ponkiaco! Soy Mule de Balboa y quiero ser el primero que llega al Mar del Sur. ¡Por fin, por fin hemos llegado al Mar del Sur! ¡Ven, Ponkiaco! ¡Míralo allí! ¡Allí estamos! ¡Ya hemos llegado! ¡Ven, Ponkiacán! ¡Madre Du! ¡Ven, Ponkiacán! ¡Ven, Ponkiacán! ¡Ven, Ponkiacán! ¡Ven, Ponkiacán! ¡Bien!